¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace una vaca en el sol? Asoleándose. No. Ah, bronceándose. Tampoco. ¿Qué hace una vaca en el sol? Mmm. Tomando sol. Mmm. 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 No sé. ¿No sé qué hace una vaca en el sol? Mmm. ¿Te rindes? Mmm. Sí. Hace sombra. ¿Qué hace una vaca en el sol? Ah. 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 Ah.